Hoy se cumple una semana del regreso a clases en universidades del Estado, mayormente universidades públicas, sobre todo ahí veíamos el tema y reportes en esta semana que pasó de las clases de estudiantes de la Universidad de Sonora, entre los reportes que nos ha comentado la audiencia, pues la espera en el número, la espera ahí en las paradas hasta que llegue una unidad. También fallas en el servicio, pues en las últimas horas del día, que en teoría acaba a las 10 de la noche, pero resulta que hay unidades pues que simplemente no están pasando, entre otras. Entonces, para hablar de este tema y del balance de cómo va esta situación, entre otros, saludo con mucho gusto a Alfonso López Villa, que es presidente de la Organización Vigilantes del Transporte. ¿Cómo está? Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, Karina, aquí a la orden. Gracias por recibir la llamada. Cuéntenos, ¿cómo vamos a una semana en el tema de movilidad, en esta primera semana, pues de regreso a clases en universidades, sobre todo en la Universidad de Sonora? Pues muy complicado, ¿no? Complicado porque yo creo que va a ser un cale, como así se dice, de lo que viene cuando entran los chamacos de preparatoria. Porque hay que recordar que el sistema educativo, en la cuestión de preparatoria, es un chamaco de, digamos, de adoro hermosillo, puede quedar allá en las quintas o allá en el aeropuerto. Entonces, todavía no entran, creo que le faltan dos semanas más para los chamacos, y pues eso va a complicar bastante. Recibimos también muchos comentarios, muchas fejas sobre el, de que se levantaban a las cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana, y podían acceder al servicio hasta las seis pasadas, porque los camiones ya pasaban llenos, ¿no? Bueno, pues la recomendación que estábamos haciendo nosotros era, era de... Ay, creo que se nos cortó la llamada. A ver, vamos a enlazarnos de nuevo. Probablemente, a lo mejor ahí a veces con el oído, uno, con la oreja, se pega demasiado y ahí se culminó la llamada. Pero ahorita vamos a retomar, póngame la palabra clave, reporte, cómo les ha ido. Les recuerdo que el regreso a clases en, bueno, es escalonado en las escuelas, en las preparatorias, no entran en la misma, en la misma fecha. En estos días ya algunos se están preparando para incorporarse, otros tienen actividades, pues, anticipadas. Está también el regreso a nivel básico, que es el 26 de este ciclo escolar 2024-2025. Más de 500 mil alumnos ahí en educación básica. Esto, bueno, será el regreso el 26, así que hay que estar preparados para el nivel básico también, que es preescolar, primaria, secundaria. El calendario marca el 26. Recupero comunicación, nos decía. Sí. Por favor. Sí, mira, hay que recordar que ahora que los muchachos de preparatoria entran a clases, se hace otra hora pico en mediodía. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esa situación y saber que se va a batallar también de 12 a 2 de la tarde. Cuando no hay estudiantes, las horas pico son en la mañana y en la tarde nada más. Y cuando hay estudiantes, se hace otra en mediodía por los cambios de turno que hay en los diferentes, en las diferentes escuelas. Sí. Una recomendación que tomen en cuenta eso para que también tomen el tiempo suficiente para poder llegar a tiempo. Sí, nosotros hemos tenido reportes, Alfonso, sobre todo en el tema de que no hay unidades en la noche. Hay estudiantes que salen de la universidad, pues de 8 a 9 de la noche de la unison y que esperan camión a lo mejor de 9 en adelante. En teoría el servicio se acaba a las 10. Esto nos lo han reportado aquí Radio Escuchas de En Contacto. Sí, eso ha sido ya crónico, ¿no? Desde que se empieza a meter el control, empiezan a desaparecer unidades. Es una situación que hemos estado denunciando ya de hace muchos meses para atrás y se sigue dando. Porque hay que recordar también que el pago que se hace de las unidades es por kilómetro. Y si ellos tienen una instrucción de llegar a determinada hora o a determinados kilómetros recorridos o hasta determinado lugar, y ahí se van a devolver. Es la instrucción que tienen. Pero si en un momento dado la autoridad le da instrucción que tienen que terminar el recorrido, que tienen que terminar la ruta hasta las 10 de la noche, como debe de ser, pues yo creo que no se quedaría tanto usuario sin el servicio. Es una situación que ya se ha estado dando desde mucho tiempo y que la autoridad no ha funcionado. Me dice muy buenos días. Por acá me mandan un audio también, ahorita lo voy a poner, en relación al tema de espera. En el tema de la aplicación, si está funcionando y si va con la realidad, Alfonso, o han notado también anomalías. Es decir, si uno ve la unidad que viene en la app, si coincide con la realidad y si... Sí, sí, la aplicación no tiene problemas. Hay como unos 5, 8 segundos de diferencia entre la... Cuando se actualiza la información. Ok, la actualización. Entonces, no hay problema con eso. Y de hecho, nosotros recomendamos mucho la utilización de la aplicación para que no duren tanto tiempo en las paradas. ¿Qué número de unidades o cuántas tienen ustedes ya que estuvieron aproximadamente circulando la semana pasada? Hubo un máximo de 3.15, 2.98, 3.00, 3.10, nunca subió a 3.20 y pues obviamente son insuficientes, ¿no? Aunque el plan operativo dice que debe de ser 3.43 y la licitación, el contrato que hicieron con las empresas es de 3.50, ¿no? De todas maneras... Seguimos bajos, ¿no? Es insuficiente, ¿no? Seguimos bajos con el número de unidades. ¿Cuál es el exhorto de vigilantes del transporte de la asociación? Obviamente nos quedan pues un par de semanas, un par de días para que esto ya pues esté en la normalidad en el tema académico, en el tema de regreso a clases. Hablo de nivel básico y nivel pues también bachillerato porque van ahí escalonados. ¿Cuál es el exhorto? Pues a ver, sobre todo a los niveles bachillerato que empiecen a buscar otras alternativas, al menos las primeras dos semanas, mientras se estabiliza eso, para que puedan llegar a tiempo. De lo contrario, van a llegar tarde. Entonces, sí, un llamado a que se armen de tiempo y de paciencia para poder... Pues tienen los camiones todos llenos, mi amor. Sí, y bueno, a las autoridades a que hagan lo suyo, ¿no? Que ofrezcan el servicio. Ya hemos dicho mucho. Sí, sí, sí. Y no están haciendo nada. Oiga, ahorita vamos, y pasando a otro tema, ahorita platicábamos una nota en donde ustedes y también la Unión de Usuarios de Hermosillo están haciendo el exhorto a las autoridades a que se socialice la implementación del Metrobús. Las ciudades de Hermosillo y Cajeme podrían próximamente tener una nueva modalidad de transporte público, el Metrobús. Esto lo dio a conocer el gobierno de Sonora, tras presentar este proyecto, pues, a la presidenta electa de México, Claudia Chainbaum, durante una reunión ahí en Ciudad de México con distintos gobernadores, pues, de esta región del país. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo tomaron? Ya veo que, pues, no sabemos mucho del tema. No, hay que recordar que se hizo un estudio en el 2017 sobre un Metrobús y lo que está proponiendo el gobierno del Estado, la presidencia, es un BRT, un bus rapid transit. Es como si quisiéramos empezar a correr una distancia olímpica de 100 metros sin haber gateado antes. Y, o sea, es algo totalmente fuera de contexto porque, pues, primero, y siempre lo hemos dicho, primero hay que regresar la confianza a los usuarios para que empiecen a utilizar el transporte otra vez. No lo están utilizando cada vez menos el usuario que utiliza el transporte. Y, pues, ya no haber confianza, pues, no va a ser sustentable, van a ir vacíos y la única diferencia que va a haber es que vamos a seguir llegando tarde, pero ahora es un BRT o un Metrobús. Entonces, se tiene que empezar a trabajar en otras cosas antes de pensar en eso. Bueno, de acuerdo a la información oficial, esta inversión sería de 2.989 millones de pesos y consiste, pues, en establecer un sistema de transporte eficiente y moderno para ambas ciudades, para Cajeme y para Hermosillo. Bueno, de acuerdo con la información que proporcionó ya el Estado, este Metrobús tendría carriles confinados siempre y cuando la infraestructura de la zona lo permita, así como estaciones para facilitar el resguardo de los usuarios. Esto es lo que se dio a conocer ahí a través, pues, del secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, quien representó al mandatario, a Alfonso Durazo, porque tenía COVID en ese momento, allá en esta reunión con Claudia, bueno, y en el centro, en la Ciudad de México, pues. Y, pues, no terminamos el tema del transporte ordinario, como decimos, el normalito, pues, ni siquiera vamos mal, pues, ¿no? Sí, pues, ¿quién sabe dónde sacaron esta información? No hemos sabido de que haya estudios aquí en Hermosillo, mucho menos en Cajeme. La cantidad de inversión, que son más o menos 3.000 millones de pesos, sí suena más o menos de acuerdo a lo que se está proponiendo, pero, pues, no sabemos nada del proyecto, las líneas alimentadoras, las paradas, el tipo de camiones. O sea, hay muchas preguntas todavía que se tienen que responder, porque el estudio que tenían antes dejaba muchas colonias sin el servicio. Nosotros lo hicimos en su momento, ese estudio que se hizo en un escritorio en la Ciudad de México, como que tienen un machote y nada más le meten información. Y cuando lo vimos, dijimos, esta cosa no está bien, no va a funcionar. Entonces, necesitamos revisar el estudio nuevo que nosotros y en lo personal dudo mucho que lo tengan. Ok, el estudio de factibilidad, pues, y todo lo que implica un proyecto de este tipo, ¿no?, de este tamaño. Sí, pero recuerda que tienen seis meses todavía para hacerlo, porque, pues, ahorita la propuesta está para el año que entra, en este presupuesto este año ya no entró. Ya no entró. Y probablemente entre para el año que entra, si en el caso de que autorice, entonces tienen estos cinco meses para... Para armar completo. Pero en este proyecto ustedes no tienen conocimiento, no se les dio, pues, la información, o sea, no se ha socializado, como decimos. No, nada de eso. Ok, bueno, ahí está entonces. Alfonso, pues, estaremos pendientes, vamos a ver cómo marcha. Ahí nos dice que cómo pinta esta semana en el tema del transporte. Me están llegando acá algunos reportes. Muchísimas gracias. Ahí estamos al pendiente, pues, gracias.